En este vídeo le vamos a enseñar cómo realizar el mantenimiento de su batería monoblock 250 amperios hora 12 voltios o power modelo sp o 250 se trata de una batería de plomo ácido abierto que está compuesta como puede observar por seis vasos de 2 voltios cada uno de ellos que otorga los 12 voltios totales a la batería si dispone de estas baterías en su instalación fotovoltaica recuerde que requieren de una revisión periódica que en función del uso que haga de las mismas puede oscilar entre los 15 días y los tres meses antes de empezar repasamos los elementos necesarios para el mantenimiento un densímetro un vaso medidor para saber qué cantidad de agua debemos echar una garrafa de agua destilada con aplicación de baterías un cepillo metálico para limpiar los bornes vaselina para proteger los bornes unos guantes de nitrilo para trabajar con productos químicos unas gafas de protección para que no salpique ácido en los ojos un embudo para poder rellenar con facilidad los vasos de la batería y una pieza amperimétrica para medir su voltaje para realizar el mantenimiento de la batería vamos a fijarnos en el nivel de ácido interno de cada vaso de nuestro sistema el cual debe cubrir holgadamente las placas de plomo internas el primer paso que debe hacer es desconectar la energía del sistema seguidamente desconectar las baterías y retirar los puentes de conexión en primer lugar pasamos a comprobar el estado de la batería el cual depende de dos factores la densidad del electrólito y el voltaje pasamos a medir el voltaje con una pinza amperimétrica que debe ser de corriente continua vemos que la batería nos ofrece un voltaje de 12 con 53 la información técnica de cada batería indica la relación entre el voltaje y la densidad consulte dicha información para conocer el estado de la misma para medir la densidad cogemos el densímetro el cual debemos introducir dentro de cada vaso de la batería y apretar la parte superior del mismo llamada pera sueltamos la pera y vemos que la pesa de ácido sube hasta indicar la densidad en la que se encuentra el el electrolito este paso debemos hacerlo con todos los vasos de la batería y comprobar que coinciden en densidad si no trabajan a la misma densidad es síntoma de que la batería no está trabajando por igual y necesitaríamos hacer una carga de absorción para igualar el electrolito de la batería si respeta el trabajo para que la batería está diseñada no tiene por qué haber ninguna desigualdad a continuación abrimos los seis tapones y observamos el ácido interno el cual como hemos dicho debe cubrir holgadamente las placas internas si no lo cumple hacemos uso del vaso medidor donde echamos la cantidad de agua destilada que vayamos a usar aproximadamente y con el empleo del embudo vamos rellenando con precaución cada uno de los vasos le aconsejamos que esta acción la realice cuando la batería esté totalmente cargada si lo hacemos cuando la batería esté descargada nos costará más elevar la densidad del mismo y recuperar la carga de las baterías el siguiente paso es coger el cepillo metálico y limpiar todos los bornes lo que nos asegurará que la continuidad y la transmisión de energía va a ser perfecta en caso de que observemos los borres sulfatados quiere decir que la batería ha estado en espacios con humedad o que hemos sobreforzado las baterías también puede limpiarlos con bicarbonato de sodio y agua en el caso de que la suciedad se resista el último paso es hacer uso de vaselina para los bornes y evitar en la medida de lo posible que se sulfaten así estarán protegidos de cualquier deterioro para ello también se puede usar una laca especial para tal fin recordemos que es fundamental que cuide de sus baterías para que ofrezcan el máximo rendimiento a la instalación solar y lleguen con soltura a su vida útil de hecho la mayoría de fallos que nos encontramos se debe a no hacer un mantenimiento correcto o directamente olvidarnos de realizarlo si tiene alguna duda sobre el mantenimiento de sus baterías o está interesado en alguno de nuestros productos póngase en contacto con nuestro equipo técnico y le asesoraremos sin compromiso ¡Gracias!